Bueno y esta tarde el sheriff del condado de Orange anunció el arresto de cinco personas en relación con la fuga de tres prisioneros de la cárcel central de hombres de la ciudad de Santa Ana. Las autoridades giraron más de 30 órdenes de cateo y es Romy de Frías quien nos tiene todos los detalles. Nos enlazamos contigo Romy, buenas noches. Así es, efectivamente, muy buenas noches y las autoridades dejaron muy en claro que las redadas no pararán con los cinco que ya fueron arrestados. De hecho, en estos momentos están llevando a cabo un operativo con el fin de dar con los tres individuos que escaparon de esta prisión. Esta tarde, durante una rueda de prensa, Sandra Hutchins, sheriff del condado de Orange, no dio detalle alguno en relación a las cinco personas detenidas el día de hoy. Aunque si dijo que tenían alguna conexión con los tres reclusos que escaparon el pasado viernes, algunos de ellos pertenecen a una pandilla vietnamita que opera en el área de Westminster y Garden Grove. Las autoridades piensan que alguien afuera de la prisión ayudó a Jonathan Tiu, de 20 años, Bagdun, de 43, y Hussein Nayeri, de 37, a fugarse, aunque no descartan la posibilidad que también recibieron ayuda adentro de la cárcel de máxima seguridad. Están investigando quién les facilitó las herramientas necesarias para cortar el metal. No me parece que hayan escapado fácil. Hutchins dijo creer que Nayeri quien enfrenta cargos de secuestro y tortura es el cerebro detrás del plan de escape basado en su entrenamiento militar. En solo tres días las autoridades han ejecutado por lo menos 30 órdenes de cateo a casas y celulares, mientras miembros de la comunidad continúan atemorizados sin saber el paradero de estos tres peligrosos individuos. Las autoridades aseguran que están implementando cambios para que no vuelva a suceder. Siempre tenemos temor en cualquier lugar, siempre hay temor. Y bueno, las autoridades le quieren recordar al público que la recompensa de 200 mil dólares continúa en pie. Si tienen algún tipo de información, aún sea anónima, comuníquese con ellos. Esa está la información que les tengo por el momento desde Santa Ana. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.